Hoy es con muro de utilidad limitada, van a pasar siempre, ok, mucho muro, 2% de amortiguamiento, ok, cantidad de, miren ustedes lo importante que son los factores de seguridad, ustedes deben de tener seguro algunos factores de seguridad para su diseño. Bien, nosotros utilizamos las combinaciones por ejemplo de 1,4, 1,7, carga muerta, carga viva, ¿no? Y estos factores de seguridad nos incrementan los presupuestos de la obra en cuanto a lo que va a ser la cantidad de acero. Para esa edificación necesitábamos un total de 71 toneladas de acero. Con el amortiguamiento, considerando el 2% de amortiguamiento, muros agritados e interacción, 70 toneladas. Entonces, el factor de seguridad, por eso se dice que el factor de seguridad es el que nos puede, o mejor dicho, nos va a dar en cierto modo una confiabilidad adicional, una tranquilidad emocional también al poder diseñar, ¿no? Estaba ok con el presupuesto, estaban por ahí. Después, antes de eso se hizo una otra con estructura porticada en la ciudad de Piura, en el norte del Perú, año 2009, con dos ingenieros, un policlínico de una universidad prestigiosa del norte. Ahí se discretizó, pueden ver acá las barras que se han colocado para la interacción, los coeficientes de rigidez, la moderación con el SATUSMIL. Bien, ¿y qué hizo en estos estudios? Este es el empotramiento y los otros. Por ejemplo, Barkan hizo para un estrato y lo hizo para dos estratos, empezó a combinar las propiedades de los suelos, interesantes el aporte que se hizo. Luego asesoré una tesis vía virtual a España, esto de la Universidad de León, ¿no? Acerca de varios modelos dinámicos, entre ellos de interacción, porque se hizo también hasta con disipadores, ¿no? Modelo simple, colocados los resortes en los centros, y lo importante era comparar la norma de diseño del Perú con la norma española. Bueno, ¿qué podemos rápidamente percibir? Que la norma peruana es más exigente en desplazamientos, pero menos exigente en lo que es de fuerzas internas, ¿no? La norma española va a obtener mayor fuerza interna. Interesante. Luego se hizo una tesis en el año 2010 a un doctor de Irán, ¿no? Y bueno, de la universidad donde yo hice el doctorado, en Moscú, me escribieron para participar en lo que es la consultoría de este amigo, ¿no? Entonces apoyamos al doctor de Irán, y se hizo con cinco edificaciones, pero totalmente rígidas, ¿no? Para ver con el suelo flexible, podemos ver incluido un reactor nuclear con los pesos determinados muy altos, dimensiones también grandes. Ahí está la modelación con el ANSYS, ¿no? Las frecuencias que se obtuvo, luego se hizo, ¿cómo es que? Al incrementar los pesos, lo que vamos a tener, las frecuencias se van a reducir. Al, en un mismo edificio, reducir las potencias de estrato, lo que vamos a tener es un incremento de frecuencias. Cuando vamos a incrementar el módulo de elasticidad, vamos a también incrementar frecuencias, reducir periodos, ¿no? Obtuvimos una relación crítica para un valor cercano a uno, que es una relación para edificios pesados de 1.67 entre lados, aproximadamente para un mejor comportamiento. Bien, se hizo vibraciones armónicas también, inducidas, ahí están las deformaciones, acá en la base del reactor nuclear, ¿no? Luego, se hizo con un sismo en la ciudad de Ban, que ocurrió en el año 2003 con una magnitud mayor a 7. Para ello, utilizamos los diferentes, la construcción de los acelerogramas, velocigramas y sismogramas. Construimos los espectros y determinamos lo que son las deformaciones plásticas que van a inducir a lo que es netamente el problema de destrucción, ¿no? Este año 2013, acá no está, se asesoró una tesis, también donde nosotros hicimos un aporte interesante. En total, en total, fueron 48 modelos corridos de una maestría allá en Perú. En estos 48 modelos de interacción, pero para el caso de una estructura aporticada, ¿no? Utilizamos lo que es, salía para arriba, lo que estoy diciendo, ¿no? Fuerzas sin interacción, le salía mayor, menor, mayor. Entonces, todo era un problema completo. Cuando el maestrante, pues, estaba preocupado, decía, bueno, si no cumple ya, no voy a poder sustentar la maestría, ¿no? Se hizo una comprobación de contrastación de hipótesis. No sé si ustedes han escuchado la prueba de chi cuadrado. Se hizo con la prueba de chi cuadrado para poder contrastar, ¿no? De lo que es, ahí se utiliza, pues, este, lo que es la frecuencia esperada, ¿no? Y, de acuerdo al chi cuadrado, es que llegamos a la conclusión de la correlación de la hipótesis. Efectivamente, sí, la interacción va a influir en la determinación de la reducción de los esfuerzos, ¿no? De la reducción de los esfuerzos. Finalmente se sustentó y salió muy bien. Y en estos días, ya, dentro de unos 10, 15 días, hay una nueva sustentación de interacción que, este, se van a hacer ahora con, con un, este, un semisótano, ¿no? La interacción cuando vas ya con sótanos pierde su efectividad, ¿no? Solamente para cimentaciones superficiales. Entonces, con el semisótano hemos querido ver cómo nos va, ¿no? Y, bueno, se ha hecho una tesis muy interesante, justo dentro de 10, 15 días, 20 días, debe estar sustentando, ¿no? Y cuando se tenga, también se va a colocar ahí en el blog, ¿no? Entonces, pueden acceder a todas estas informaciones en forma totalmente libre. En cuanto a lo que es la práctica 3, ahí se le ha dado un ejemplo de interacción sobre estructura. De nuevo, quito pesos sísmicos, características del suelo, ya le están dando, con su coeficiente de poasón. El modelo de Barker, con un valor de C sub c, le piden, excentricidad, masas a nivel de entrepisos, espectro, calcular los coeficientes de rigidez de acuerdo a Barker, considerando una distribución uniforme, todas las zapatas son iguales y centradas, ¿no? Significa que la distribución uniforme, lo que voy a hacer es el peso total, dividir entre el número de zapatas, ¿no? Suficiente. Modelada con el SAT-2008, periodo de vibración, desplazamiento, fuerzas internas. Y la solución está acá. Entonces, acá se tiene, primero la excentricidad, las masas a nivel de entrepisos, el espectro. De nuevo, empiezo con mi espectro A, verificar cuál es el T sub cero, T sub c, para colocar mi mesete. ¿No? Z F sub A, punto de inicio, meseta, y luego la curvatura descendiente. En la curvatura descendiente, hago mi tabulación. Para cada uno de ellos, hasta el octavo segundo. Como lo dice, coeficiente de rigidez por barca, con una presión estática uniforme, significa peso de tal piso, tal piso, todos los pisos, más el peso de las quince zapatas, dividido entre las quince zapatas. Tengo un Rho, ese Rho, el coeficiente de fuerza homelanado, obtengo el T sub cero. De ahí obtengo los C, y posteriormente obtengo los coeficientes de rigidez, ¿no? Coeficientes de rigidez. Ahí están todos los coeficientes de rigidez. Calculo las masas de acuerdo a lo que el día de hoy hemos visto, secciones agritadas para la zapata, la modelo como infinitamente rígido, factor de escala, ¿no? Porque ya sabemos que tiene que estar no solamente el espectro, el espectro es un valor determinado, ¿no? Sino que tenemos que adicionar al espectro un factor de escala, ¿no? Que es el de el factor de importancia por la gravedad sobre los valores de las irregularidades. Y acá tenemos los modos de vibración. No cumple con la interacción. Y las fuerzas finales de visión. Entonces mañana van a tener un problema en la tarde integral. Un problema integral que van a empezar de la parte estática, luego la pasta dinámica y terminan con la interacción. Entonces van a ser todo ese bloque completo. Mejor dicho, lo que hemos hecho el día de ayer y todo lo que hemos hecho el día de hoy. En un solo problema. En un solo problema donde usted, el modelo que tiene, ahí continúa poco a poco y va avanzando estático, dinámico, y termino con interacción, calculo todo. Así como están acá en las hojitas, ¿no? Con mi resultado, mi tablita, si no necesitamos descripciones teóricas, en absoluto no hay nada de eso, ¿no? Como una comprobación de que realmente los dos días que hemos trabajado hasta ahora han estado planos, ¿no? Y mañana hacemos lo que nos falta, las dos últimas sesiones, cinco y seis. Si pueden y tienen tiempo, le dan una chequeadita a este que dice 2008, ¿no? Edificaciones con disipadores de mentira. Que ganamos un premio allá en el Perú en el año 2008 con Ricardo Vien. Todo lo que son disipadores, ¿no? Ahí están, disipadores. Completa toda la línea. El marco teórico, qué tipo de disipadores, etcétera, etcétera. Luego el cálculo de cada uno de ellos. Ahí está su cálculo de los disipadores en forma detallada. Conclusión, ¿ya? Muy bien, entonces para que tenga tiempo de estudiar, ahí nos vamos a quedar. Y nos vemos mañana a las ocho y media para grabar. Gracias. 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 Un ratito para llevar estas cositas. Creo que está grabando. Sí, 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 sí. ¿Ya recuerdo?